Ante este comunicado vamos a escuchar cuáles fueron las declaraciones por parte del alcalde de Machu Picchu, quien pide aumentar aforo. Antes que esta resolución del Ministerio de Cultura, bajo el informe de la Dirección de la Concentral de Cultura del Cusco, donde se ha aprobado el 6 de julio del año 2020, en plena pandemia, donde todos estaban preocupados con el tema de salud, se aprueba esta resolución con una capacidad máxima de 2.244 personas que ingresen al alcalde de Machu Picchu. Y esto tiene una repercusión negativa en nuestro sector, porque en temporada baja, los turistas venían acá a una cantidad de 2.500 turistas, mínimo, mínimo. Y ahora nos ponen del mínimo mucho menos a 2.244. Entonces, por la reactivación que tenemos que tener nosotros, se tiene que hacer una nueva evaluación de capacidad de carga y también evaluar, porque esto no puede ser así, porque repercute en la economía, porque todos los paquetes por Intranet ya hacen sus reservas. Los turistas que vienen del extranjero o los que están aquí en la capital, en diferentes regiones, ven el sistema y dicen agotado y no vienen. Tiene una repercusión negativa en nuestra región. Acá los responsables, los que de alguna manera han hecho aprobar en plena pandemia esto, tienen que decir algo al respecto, ¿no? Porque se tiene que hacer una evaluación y todavía esto no ha sido ni siquiera aprobado como parte de un instrumento de gestión, no ha sido aprobado en la unidad de gestión Machu Picchu, en la UGM, donde está el ministro de Turismo, de Cultura, de Ambiente, el gobernador y quien habla como alcalde de Machu Picchu. No ha sido aprobado. Entonces, esto en su momento, ahora con el ministro de Cultura y de Turismo, junto con los demás ministros y el gobernador, vamos a poner en tapete para poder conversar y ver por qué se ha hecho, se ha aprobado algo que sabiendo que el mínimo era 2.500 y también en Machu Picchu existen ya algunos trabajos de conservación, hay caminos que se han abierto, nuevos accesos, nuevas salidas. Entonces, todo eso ayuda a que se incremente el foro, pero lastimosamente algo ha pasado acá en el ministerio, la dirección es con seta de Cultura, que hicieron aprobar en plena pandemia esta resolución. Antes de la pandemia, ¿cuánto era el foro y ahora cuál va a ser la propuesta? ¿Cuánto debe ser la solución de la foro ahora? No, antes de la pandemia entraban mínimo 2.500 y llegaron a ingresar hasta casi 5.000, 6.000, 7.000 y casi 8.000 turistas diarios. Entonces, la propuesta que nosotros vamos a hacer en la UGM es que se tenga que hacer un nuevo estudio de capacidad de casa, se haga una nueva evaluación, y por el estado de emergencia que todavía estamos con el tema de la pandemia, y también por el tema de reactivación del turismo, se tienen que tomar nuevos criterios. ¿Cómo nos reactivamos con 2.200 turistas, nuestra región en el Cusco? Si es el tope. Es la pregunta que hay que dejar justamente a la dirección de la Secretaría de Cultura para que nos expliquen por qué se ha aprobado, si ni siquiera la UGM lo ha aprobado como corresponde, como instrumento de gestión. Gracias.